Llegó desde Cienfuegos y parece que le gustó mucho Bayamo porque se ha quedado y como le ha aportado a las partes escénicas de esta región oriental. Yo quiero pedir un fuerte aplauso porque cumple 30 años de vida como payaso, el payaso que tú, Ariel Hernández Chávez. Bienvenido hermano, permíteme estrechar tu diestra. Siempre es un gusto trabajar contigo y recibirte acá pues mucho mejor. Y tengo que confesar antes de hablar contigo que la primera entrevista que hice para la televisión Gran Mesa fue a ti. Y de verdad que lo recordaba ahorita porque fue un momento de muchísimos nervios. Era la primera vez ante una cámara y con un artista de tu talla. Y tenerte ya con 30 años como payaso Totó, con todo el recorrido que has logrado con el grupo Tiempo del cual diriges. Y también escribes para las obras para esta importante agrupación teatral de Gran Mesa. Quisiera entonces que nos contaras cómo llega Ariel a estos 30 años ya como payaso toda vez que te hemos visto también haciendo otro tipo de personajes. Sí, sí. Bueno, para mí estar en Bayamo es siempre, creo que por primera vez, invitado por Andante, con la compañía de My Clown. Llegamos a Bayamo y cuando yo voy a Bayamo, yo siempre digo lo mismo en la entrevista, yo miré Bayamo y yo creo que es ahí donde yo hago falta. Sí, sí. Viste el espacio para desarrollarme también como artista. Es Bayamo. Es Bayamo. Vienes de Roa, de la provincia de Cienfuegos, que es la que queda justamente en la autopista. Es el municipio que usted pasa por ahí y está más en contacto con los cienfuegos. ¿Qué tiempo estuviste por allá? Mira, ahí estuve trabajando bastante tiempo y empecé en el movimiento de artistas aficionados. De ahí me trasladé para Cienfuegos. Cuando cuatro jóvenes creamos la agrupación de My Clown y nos especializamos en esto, en la técnica del clown. Y ya de ahí entonces vengo a caer aquí en Gran Mesa. Hago este recuento corto, ¿no? Pero fue un trabajo de mucho tiempo y de mucha constancia. Ahí creé mi payaso Totó por primera vez. Y el payaso, por supuesto, fue evolucionando, evolucionando hasta los días de hoy, que ya llevo 30 años trabajando. Y bueno, llego aquí y empiezo a trabajar en la guerrilla de teatrero con René Rey. Cuando llego a Gran Mesa, llego invitado por Andanto, que por cierto, cumple años y ahora. Así que felicitamos. Y aquí empiezo a trabajar por las comunidades. Ahí estamos viendo fotos en las comunidades. Ahí está mi niña y está Liré, que es mi esposo. Y tu compañero también. Mi compañero, que es niño, que es el que tiene que andar a mi niña. Esto fue ahora en la fundación de la ciudad. Una foto de la fundación de la ciudad. Y voy a hacer un trabajo arduo en... Esto fue en Colombia. Un trabajo arduo con mi payaso. Y empiezo a especializarme en una dramaturgia para la puesta en escena diferente. Esto es en Cienfuegos, con Miguel de Mike Brown. Y presidente de las artes escénicas actualmente ahora en Cienfuegos. ¿Esto fue cuando estuviste ahora para celebrar tu teléfono? Es la primera escuela donde yo estudié. Julio Antonio Meda. Y ahí fue un profesor que se llama Victorino, de sexto grado. Puso en el expediente que mi mamá se... Se... Dijo, mi repartista. Dice, el compañero tiene actitudes... El estudiante tiene actitudes para ser artista. Dice, mi mamá de 2000 artista. Y porque nadie, no hay artistas en la familia. Aquí estoy con un nieto. Ese es el nieto mío que lo tengo cargado, dando una función. Y en esta gira por rueda, pues ahí empezó a surgir la idea de... Como hice en mi primer trabajo de payaso, aquí estoy trabajando con mi sobruna, en casa de una compañera. Esto lo aprendí en la guerrilla. Sí. Las personas que no pueden ir a la función, voy a sus casas. Y es una persona de una avanzada edad, que no podía moverse, pues... Me empecé a sentar y a comunicarme con ella. Ahí mismo empecé a hacer la historia. Cartagena también, que es un municipio que queda al lado de la autopista. Y entonces para mí fue grato ir otra vez a las raíces donde empecé a hacer como payaso. Y viene otro proyecto dentro de la guerrilla, que es la compañía Tiempo. Ahora, ¿cuándo surge la compañía Tiempo? La compañía Tiempo surge en el año 2011. Ya voy por 12 años, 13 años. Y dentro de la compañía Tiempo, pues, empiezo a hacer proyectos como La Canchancha, después el Café Teatro Miguel Benavides. Y hace tres años estoy parado, o como... Yo me siento detenido, porque estoy esperando, pues, bueno, que un poco que se mejore, que veo que la intención todavía sigue de hacer este tipo de proyectos, que es el proyecto del Café Tiempo. Café Tiempo. Café Tiempo, que es en el antiguo teatro del partido. Así que tengo muchos proyectos como para estrenar ahora Reina y Leyenda, que es una obra de René Fernández, que es una obra de Muñeco, Chum y el Espejo Mágico. Y continúo haciendo mi trabajo como payaso, con la compañía, dentro de las escuelas, con un proyecto que nació, como bien digo ahorita, en Rojo, de ir escuela por escuela, pero no solamente para trabajar en la escuela, la hora de recreo con todos los alumnos, sino adentrarme 15 minutos en cada aula, y dando clases de español, de literatura, de historia de Cuba. Muy importante dar la historia de Cuba, para ir un poco adentrando a los niños a la historia. Creo que desde el teatro y en todo, pues, la historia es una de las cosas fundamentales. Un hilo conductor. Un hilo conductor. De la historia es de dónde venimos y quiénes somos, hasta el comportamiento personal de uno. Todo viene de ahí. Viene de la historia. Así que esto es muy fundamental, un poco, que este trabajo que estamos haciendo incentiva a los alumnos a tener una relación y a los profesores también, a los maestros, pues, se incentivan también y a través del payaso ellos van descubriendo que pueden utilizar juegos didácticos, que pueden utilizar otro tipo de palabras que ayudan a la metodología para que los niños puedan entender, puedan interesarse también por las clases. Que se motiven con estos tiempos que estamos pasando, no solamente los adultos, también los niños. Pues, entonces, creo que este trabajo se me ha hecho una obligación ya casi. Es un deber obligado para mí ir a las escuelas y dentro del Consejo de la Salta Escénica, pues, se me ha dado el apoyo para poder hacer el trabajo. Es decir, que Payaso Totó se convierte en payaso didáctico, que es como le has llamado a este proyecto. ¿Cuántas escuelas aproximadamente has estado ya, primarias sobre todo, en este primer momento? He estado en todo tipo de escuelas. Unas veces voy hablando, estoy experimentando mucho, a veces doy las clases hablando, a veces doy pantomima a través de la pantomima, y ya aquí nos uniremos varios proyectos, entre ellos creo que quiero que René vaya también a hacer una pantomima. Y que los niños cuenten la historia, entonces después decirle a los niños que hagan una oración, y poder sacar sujetos y predicados, y todas estas cosas, cómo lo hacemos compuesta la oración, y esto creo que va trayendo... Una gramática interactiva y desde el arte. Qué bien. Nada, eso es lo que hay con tiempo, y seguir trabajando, que no hay magia, no hay ninguna otra magia que no sea trabajar, trabajar y trabajar, para poder tener resultados. Pero han mencionado espacios muy vitales, que fueron momentos cruciales, diría yo, de la cultura nocturna, bellamesa, estamos hablando de la canchánchara, y también el espacio en la Casa de Cultura, en los saltos de la Casa de Cultura, que lo recuerdo porque yo era bastante joven, mucho más joven que ahora, los muchachos prácticamente, y sobró muchísimo el tema de la canchánchara. Por eso es que nos gustaba muchísimo la idea de que retomen este tipo de espacios, con el caso del teatro ahí en Calle Lora. Sí, cuento con el apoyo del gobierno y del partido, que estoy seguro que para este año nos vamos a proyectar, a empezar, y por lo menos yo lo tengo proyectado, así que yo que soy el motor impulsor, pues entonces voy a caer con una... con una ahí, con seguidilla, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, y sí lo voy a lograr, para este año poder sacar el café teatro y poder un poco recuperar el tiempo que he tenido, que nunca se recupera completo, ¿no? Pero por lo menos este público que cada rato paso por las calles, y que a veces le digo a Lisbeth cuando vamos, le digo, ay, me agota saber que no puedo, o que no lo estoy haciendo, porque es que la gente tiene... Y cuando trato de olvidar de que no lo estoy haciendo, viene alguien y me dice, ¿Dine? Exacto. ¿Cuándo empezamos? No puede escapar de esa realidad. A las 11 de la noche, cuando yo empezaba a hacer este tipo de trabajo, hasta las 3 de la mañana, o sea, todas esas personas que están por la calle, no tienen un buen lugar donde conversar, porque no era bailar, ni tomar, sino era compartir, escuchar un poco de música, y ver un poco de arte, algún trovador, algún grupo musical de pequeño formato, o una obra de teatro. Esto se va haciendo necesario, se va haciendo no, es necesario en la ciudad desde ahora, y desde hace mucho tiempo. Y bueno, la Santa Cecénica que está haciendo su trabajo en el balcón, por acá por el Perro Buevero, que creo que son muy buenos para esta noche, para la noche de Bayamesa. Bueno, muchísimas gracias. Hay mucho tema que hablar con Ariel, tenemos que mencionar obras como Inopia, por supuesto, que son parte imprescindible del, ya del, como tal del repertorio del Grupo Tiempo, y hay que hablar de Colombia también. Sí, sí, muy buenos, ahora los proyectos para este año 2024, como primero, puedes estrenar el día 22, el día del Teatro Cubano. Segundo, proyecto que tengo por vencer es, Café Teatro Tiempo, a cualquier precio sacarlo, y rápidamente, pues la gira a Colombia. Y darle las gracias también a Andante en su aniversario, que ahora a proximidad, ya se está empezando la fecha de la celebración, y nada, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a Ariel, para eso todo. Otro paso para usted, que se lo merece, una de las mejores figuras de la Baja.